¡Ay! ¡Ven a la copa! ¡Viva Sonora! Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta de cuentes y flores Que se sirvan vino y que traigan los corales Pa' que toquen mis propias canciones Cuando yo me muera que traigan Pa' que me bailen al pie de un encino Que en lugar de caja me pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima ¡Ay! Cuando yo me muera que suelten palomas Pa' que salas se lleven su alma Que les dé permiso la iglesia de Tenango Para que repinquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima ¡Ay! ¡Aplausos para Rafael! A continuación y rápidamente nos vamos con Francisco Francisco, a continuación Francisco con Barajal ¡Ay! ¡Aplausos para Rafael! 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 Gracias por ver el video.